... ...hoy en Zona 2014... ...el COE premia al baloncesto español... ...Ros Casares estrena entrenador... ...Miguel Ángel Montañana vuelve a sonreír... ...intensa Navidad para las selecciones de base... ...el baloncesto español está de enhorabuena... ...el COE ha reconocido su trayectoria... ...otorgándole la placa olímpica al mérito deportivo... ...y ha recibido el reconocimiento... ...estrellas del deporte como el ciclista Alberto Contador... ...ya yo creo que todos los premiados son... ...muy merecedores de... ...de ello y bueno... ...en cuanto a... ...al verano del baloncesto ha sido increíble ¿no?... ...es... ...la verdad que tengo una grandísima admiración por... ...todos y cada uno de ellos... ...de luego que son... ...un ejemplo y... ...y un orgullo para todo... ...para todo el país... ...además lo bueno es que... ...sabemos que hay equipo para rato". Otros gestores como el gerente de la Federación de Cárate... ...tienen claro que el deporte de la canasta... ...ha cambiado las preferencias de los aficionados. Hace... ...unos ciertos años... ...no era una potencia en baloncesto... ...y hoy día... ...España es baloncesto... ...no solamente es fútbol... ...sino que baloncesto se ha encargado de decir... ...que también somos... ...muy versátiles en el ámbito deportivo... ...el éxito conseguido de este año... ...sigue siendo un refrendo más... ...de lo que se viene trabajando... ...del papel de... ...de la Federación Española de Baloncesto... ...del deporte de base... ...y de esas grandes figuras que han asaltado... ...han tomado por asalto a la NBA". En su sexta gala el presidente del COE... ...reconoció el trabajo excelente... ...de algunas de las principales federaciones españolas... ...entre las que se encuentra el baloncesto. Pero yo no hablo... ...solo de las medallas... ...yo creo que esta distinción... ...tiene que hacer referencia... ...a lo que no se ve... ...al trabajo silencioso... ...de grandes profesionales... ...que las estructuras de los clubes... ...de las federaciones provinciales... ...de las federaciones autonómicas... ...y de la propia Federación Nacional... ...hacen un trabajo... ...que obliga a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...no sólo de España... ...a reconocer... ...nuestro excelente nivel federativo. Gracias a los presidentes... ...a José Luis Saez. Una realidad que para José Luis Saez... ...premia el trabajo de muchos deportistas. Bueno sí, sobre todo lo que reconoce... ...básicamente es que hay un trabajo... ...que se ha hecho... ...desde hace muchísimos años... ...y que se hace pensando en muchos años... ...que se hace para el presente... ...para el corto plazo también... ...pero también pensando en el largo plazo... ...y eso es lo que nos va a dar... ...la garantía de que podamos... ...estar siempre compitiendo... ...entre los mejores que a los que aspiramos. Y es que en un año increíble... ...el baloncesto es probablemente... ...junto al tenis... ...el deporte que más alegrías... ...ha dado a la afición española... ...como reconocía el presidente de la federación... ...que se acaba de proclamar... ...campeona de la Copa Davis... ...José Luis Escañuela. Es junto probablemente con el tenis... ...las dos disciplinas donde... ...quizás se están consiguiendo más triunfos... ...y yo creo que eso obedece... ...por supuesto en el caso del baloncesto... ...a una excelente gestión... ...a una gran trayectoria profesional... ...y desde el ámbito federativo... ...y por tanto le felicito también... ...por el galardón que también he merecido". Y es que deportistas olímpicas consagradas... ...como María José Rienda... ...resumen el sentir de una afición... ...que disfruta con el baloncesto. "...pues todos los resultados que han tenido... ...el baloncesto este año... ...la verdad este... ...y todos los que llevan detrás... ...o sea que es fantástico... ...es algo increíble... ...tener a deportistas tan profesionales... ...y que nos dan tanta alegría... ...donde disfrutamos todos... ...de todos los deportes... ...con lo cual... ...seguir así, seguir trabajando... ...y aquí estamos para disfrutarlos... ...todos juntos". El líder de la Liga Femenina... ...y de la Euroliga Ciudad Ros Casares... ...ha decidido cambiar el rumbo técnico... ...de su equipo... ...con la sustitución de su entrenadora... ...Natalia Heikova. Heikova, cuatro veces campeona de la Euroliga... ...llegó tras la disputa de la Copa de la Reina... ...la pasada temporada... ...y no ha podido alzar ningún título... ...de la frente del conjunto valenciano... ...en el que ha construido un equipo ilusionante... ...su sustituto es Roberto Íñiguez... ...exjugador y entrenador... ...de las categorías de base del Valencia Basque. Precisamente la destitución... ...de la entrenadora del Ros Casares... ...se produjo a la finalización... ...de la jornada de Euroliga... ...que fue propicia para los conjuntos españoles... ...ya que además de la victoria del Ros... ...el Perfumerías Avenida recuperó... ...la senda de la victoria... ...con un valioso triunfo ante el Sopron... ...mientras que el Rivas... ...protagonizaba una espectacular remontada... ...en cancha del Spartak de Moscú... ...al final, las de Miguel Méndez... ...no lograron el ansiado triunfo... ...pero dejaron una gran imagen... ...entre un rival de primer orden. En la Deco Oro vuelve a destacar... ...en la presente temporada... ...un jugador especial. Parte de la generación de los Juniors de Oro... ...se está reencontrando con su mejor juego en Huesca... ...tras lograr el ascenso con Menorca... ...hace dos temporadas. Se trata de Miguel Montañana... ...uno de los mejores pivots nacionales de la Liga. Bueno pues estoy en mi casa... ...como tú bien has dicho... ...aquí he jugado tres años... ...y realmente pues la ciudad para mí... ...no ha necesitado ningún tipo de adaptación... ...porque lo conozco todo... ...bueno ha cambiado la directiva... ...quizás ha cambiado un poco... ...todo lo que es la estructura del club... ...pero bueno realmente... ...mis amigos y la familia que puedo... ...porque para mí es familia... ...que tengo aquí... ...pues estoy muy contento de volver a jugar aquí... ...y creo que eso está repercutiendo un poco en mi juego. Monti, como le conocen sus compañeros... ...regresa a Menorca la próxima semana... ...para jugar ante su ex equipo... ...cuando está firmando grandes números y algo más... ...y es que... ...sus más de 14 puntos y 7 rebotes por partido... ...del center valenciano... ...añade los valores de un jugador de equipo. Soy un jugador llaveteano... ...me han puesto capitán... ...realmente... ...aunque no lo creas... ...la presión se nota... ...no como otros equipos... ...como podría ser Menorca... ...en el que estás en un lugar... ...más bajo dentro del escalafón... ...de importancia del equipo... ...pero bueno... ...intentas hacer las cosas bien... ...y por el momento me están saliendo... ...a ver si ganamos más partidos... ...que es lo más importante. Las selecciones de base... ...que obtuvieron un 100% de medallas... ...en los Eurobásquet del pasado verano... ...vuelven a la actividad por Navidad... ...en concreto la selección sub-18... ...disputará en fin de año... ...un torneo internacional en Baracaldo... ...Juan Orenga regresa así... ...a la tierra donde conquistó el oro europeo... ...con la selección U-20... ...para competir ante Alemania... ...Italia y Euskadi... ...durante unos días... ...en los que también se concentra... ...la selección sub-17... ...las chicas también tienen actividad... ...porque las sub-18 y sub-17... ...se concentran en Castel de Feils... ...del 26 al 28 de diciembre... ...para seguir preparando... ...sus compromisos internacionales del verano... ...por último los menores de 15 años... ...viajarán hasta Ginebra... ...papasar las fechas... ...probándose ante algunos... ...de los mejores talentos mundiales... ...en un torneo internacional... ...en el que se medirán... ...a las selecciones de Alemania... ...Costa de Marfil... ...Italia y Suiza... ...así como al equipo de Berna... ...la cita es del 26 al 30 de diciembre... ...que tú eres un ser mágico... ...con tus miradas... ...y todo es mejor... ...andando despacito... ...mi cabeza vuela con vos... ...sintiéndote al pasar... ...dejándome llevar... ...crece en mi interior... ...hacia un lugar mejor... ...ay duende del sur... ...caminando por la calle... ...yo te vi... ...caminando por la calle... ...yo te vi... ...y un día yo me enamoré... ...de ti... ...y un día yo me enamoré... ...de ti... ...desvi... ...cele...